La diócesis de Querétaro, unida a su Pastor, agradece a Dios nuestro Señor el don del Ministerio Petrino que el Santo Padre Benedicto XVI ha desempeñado en favor de la Iglesia Universal a lo largo de todos estos años de su vida y de su ministerio. En un espíritu de comunión eclesial elevamos al Señor nuestras oraciones, pidiendo al Señor sostenga a su santidad en este tiempo especial. Por este motivo las Eucaristías y Horas Santas que se celebran el jueves 28 de febrero en las parroquias, rectorías y capillas de todo el territorio de la diócesis de Querétaro sean ofrecidas con esta intención especial en acción de gracias por el Santo Padre Benedicto XVI. También exhorto a todo el pueblo de Dios a orar en sus hogares con el Santo Rosario, ofreciéndole por el Romano Pontífice y encomendándolo a la intercesión de la Santísima Virgen María, a quien tanto amor ha manifestado el Santo Padre.